de producciones Moy, el rey de las chamarras en México y la Unión Americana. Vámonos con esto, una guarachita, una guarachita que se la quiero dedicar para Iztapalapa, para Naucalpan, para Tlalpan, para donde quiera que todos anden. Esto que se llama y se titula, la guarachita de todos los barrios. Que ni guía su papacón, que me la cambian. Que el único que faltaba, ahora era el deseo. Pero no se enoje, compadre, no se enoje. Ahí va, ahí va. No sabas y algo esperaban que cantara, como es. Y llegaría en la tumba de la cantalla que sirve para cruzar. Ay, qué bueno. Arroco Manteca, arroco Manteca, arroco Manteca. Que mi comando está llorando, lo que quiera la Manteca. Voy aquí, arroco Manteca, arroco Manteca. Ándale, dice, ándale, divino. Ya no le puse su guaracha de pecos infantes. Ahí va, ahí va. Arroco Manteca, arroco Manteca. Oye, qué bueno, no va a hacer. Oye, qué bueno, no va a hacer. Oye, qué bueno, no va a hacer. Arroco Manteca, arroco Manteca. Arroco Manteca, arroco Manteca. Oye, chiquito, ven a tocar. Si tome aquí, no va a hacer. Oye, pero mira qué sabor. Ándale, luz y luz. ¡Ahí está tu comadre, eh! ¡A la vi! ¡A la! Arroco Manteca, arroco Manteca. Arroco Manteca, arroco Manteca. Arroco Manteca, arroco Manteca. Echales abrazos, dice. Vamos a banear al cadenero, a ver si ya nos deja entrar. ¡Anda! Ya presenta el Chilaquil 1, el staff de pionero. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Están toda la bandota de Dallas, Texas. Y para mandarle un saludo muy en especial, vaya para nuestra jefa productora, manager amiga, la famosa vanidosa, hasta Chicago, Illinois. Andale, buenos costureros de Santa Cruz. Ahí está para el Guaguancó de la Salsa. Para Emanza. Ahí está para la chiquita mamita. Ahí está Susy. ¡Ándale divino! Oye, pero qué sabor. No fue este. Fueron tlacoyos. Fueron michotes. Ese tema se llama y se titula, arroz con manteca. Chismosos, si fueron michotes, güey. ¡Ándale pionero! Allí está mi vecina La Conce. Allí está el barrio latino de Zatolukuita la Bella. Saludos a Zapati Chapoy y su comitiva, también hasta allá, a Zatolukuita la Bella.